Las bolsas digieren como buenamente pueden los pésimos indicadores de actividad económica. Los indicadores económicos que se han publicado hoy recogen ya el desplome de la actividad mundial en toda su dureza. Más de 4,2 millones de estadounidenses solicitaron la semana pasada un subsidio por desempleo, lo que suma ya 26 millones en las últimas 5 semanas. Negativos también los índices mide Estados Unidos. La actividad ha caído como una piedra, sobre todo en el sector no manufacturero. El país de las barras y las estrellas se ha congelado. A este lado del Atlántico, en el conjunto de la Eurozona, se ha vivido también una caída histórica de la actividad, con una lectura del mi compuesto de 29,7 hasta 13,5 metros. La industria se ha deteriorado intensamente en abril, mientras el sector servicios ha crecido a mínimos históricos y prácticamente ha desaparecido del mapa. Estas cifras apuntan hacia una caída del PIB de la zona euro del orden de un 7,5% este año. La crisis del coronavirus no ha dejado títere con cabeza. La crisis del coronavirus no ha dejado títere con cabeza. La crisis del coronavirus no ha dejado títere. ¡Tenemos culpa los titiriteros! ¡No puede ser! Es que... es que yo quería hacer este... quería hacer el otro video de las preguntas que nos hacemos los titiriteros y pues de repente pues me perdí. Sí, sí, aquí pues me está ayudando mi esposa. La habrán escuchado. Bueno, ni modo, ya estamos grabando y no tengo tiempo para editar mucho este video. Así que, pues, paciencias. Dios mío. Creo que esto... ¿Cómo puede ser que el coronavirus no ha dejado títere con cabeza? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué meten los títere en esto? Eh... es que... hasta los políticos. Hasta los políticos. Y yo, pues, ya la otra vez tenía un montón de libros. Y, pues, ¿para qué? Es decir, de todo. Ya todo lo encontramos aquí en internet. Y entonces yo fui, pues, pues, estaba preocupado y fui, pues, a buscar más información. Y ya, miren, miren, les voy a enseñar. Y entonces yo encontré, pues, aquí una página en la cual, pues, habla Wikipedia. Pero yo les voy a invitar aquí a unos señores a que lo digan por mí. Esperen, esperen. Está muy interesante el video. Denme un segundo. Miren, miren cómo yo muevo acá. Le muevo el cursor para acá. Muevo el cursor para el otro lado. Y este muñequito está viendo. Entonces yo estoy manipulando a este hombre. Lo estoy manipulando. Soy un hombre que manipula a otro hombre. Que ese hombre no existe. Es un montón de numeritos, algoritmos. Gobierno títere y régimen títere son términos utilizados despectivamente para referirse a un gobierno que debe su existencia u otra cuestión importante a la instauración, apoyo o control por parte de una entidad más poderosa, típicamente una potencia extranjera. Eso lo dice Wikipedia. Bueno, no lo dice Wikipedia porque lo leyó este programa. Sí, sí. Luego encontré un artículo que dice el títere y la política. Pues vamos a ver porque no sé si todo lo que dice internet es cierto. Pero vamos a poner la señorita. Vamos a ver. Le ponemos play. Está hablando los títere. Está hablando los títere. Quebrado. Incluso no es graciosa perderse su parte de autonomía, sino el gesto grotesco de simular tenerla. O sea, todos los títere son grotescos. Parecer que sea un sujeto autónomo, pero no serlo. Aquí estoy manipulando. Vean que tienes el programa. Bueno, ahí yo les voy a poner abajo en la descripción este artículo. Está muy interesante. Pero a lo último como que se quiere salvar. Entonces, ahorita vamos a poner este avatar de este Diego. Argentino. Escúchenlo. Trama escenográfica. Yo no soy títere de nadie. Grita el impoluto. En la potencial resistencia del títere al movimiento al que se le obliga, no solo es tan intrínsecamente atractivo, sino que habita otra metáfora. La de imaginar una rebelión de los títeres, entregada y vital, dándose el designio libertador de circunstancial. Los títeres jubidos jamás serán mentidos. Poderosos, soloen y alentados por la gesta titítera. Bueno, no se preocupen. Yo les voy a dejar aquí a ustedes el artículo. Lo pueden leer y ustedes pueden pensar. Porque al principio, pues los títeres eran terribles. O sea, nos burlamos de qué tal feo son y todo eso. Pero entonces, pues yo, pues aquí, por aquí está lo de Wikipedia y aquí vuelvo a mover la onda, muchachas. Pero ahí se me metió una basura en el ojo. Es que ahora me voy a poner a llorar. Bueno, la cuestión es esta. Entonces, nosotros estamos creando... Yo soy como un super dios, un... ¿Qué dios? Un dictador que creo estos muñequitos, estos monos, títeres, marionetas. No me importa cómo se llamen. O bocones, o guiñoles, lo que sea. Y yo los creo para manipularlos. Como un dictador. Como algo muy fascista. Pero por ahí alguien... Yo escuché que alguien me dijo por ahí. No, 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 no. Se animan. Entonces, damas y caballeros, la gran pregunta es... ¿Los títeres se manipulan o se animan? Pues entonces, aquí estamos de nuevo, en las preguntas que nos hacemos los titiriteros. Porque jorguito, ergu... No me recuerdo cómo iba la frase en latín. Después sí me la inventé, así que no se preocupen. Entonces, es... Ustedes. Sus títeres, marionetas, bocones, guiñoles, como le quieran llamar. Ustedes los manipulan o los animan. Porque esta cuestión de manipular... Eh... ¡Yo no soy tu títeré! A mí no me dices qué hacer. Pero de repente, pues vi que es una cosa demasiado común. Y yo, en que estoy muy interesado en hacer teatro de títeres políticos, pues me empecé a buscar obras. Obras, y sobre todo estoy ahorita en cuarentena, uno busca entretenerse. Hasta youtuber me estoy haciendo, creo. Bueno, la cuestión es que empecé a buscar, pues, obras para ver de teatro de política y títeres. Y de repente, por ejemplo, encontré a un señor... Creo que es de un noticiero... Creo que es guatemalteco. Tal vez no. Luego buscaré la información. Y escúchenlo lo que dice. No hay duda que lo peor en la política es convertirse en un títeré. Cuando se cae en ese papel, se entrega la dignidad, el respeto por uno mismo. Deja de existir el amor propio y se permite que otros nos utilicen como les da la gana. O sea, lo peor que les puede pasar es ser un títeré. O sea, nosotros que somos titiriteros, que supuestamente amamos esto, por eso nos ven como obras de pocos centavos. Nunca nos toman en serio. Como, ah, ¿y usted qué hace? Ah, yo hago títeres. Sí, sí, sí. ¿Pero qué hace para vivir? Ah, bueno, sí. Ay, bueno, bueno. ¿Y qué? ¿Cuándo va a madurar? ¿Madurar yo? No vean mis juguetes, por favor. Bueno, lo peor. Pero, pero no, no, no. Es que para cosas que uno encuentra en internet, es increíble. De repente, pues, estaba, pues, hace unos meses, hace un año, no me recuerdo. Pero, de repente, en cadena nacional, aquí en Estados Unidos, estaban discutiendo muy fuertemente, eh, ¿cómo se llama este señor? El, el presidente de Estados Unidos, junto con, con Hillary Clinton, y, 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 y de repente, se empezaron a insultar estas personas decentes. No, 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 no Son unos hijos del títere. Imagínense, hasta mi perrito lloró de la ofensa. Y en esto, pues, hay personas que hacen cuidado y de repente hicieron noticia en todo el mundo. Y déjeme que busco. Hay una periodista en Telesur que dice esto. Trump también acusó a Clinton de ser un títere o una títere de las grandes empresas. Aquí lo bueno es que por lo menos tuvo la delicadeza de hablar del género, de un títere o una títere. ¿Qué es un títere o una títere? Bueno, no importa. Pero, o si importa mucho, porque realmente muchas veces no se dan las cuestiones de género. De repente, pues, ¿qué les puedo decir? Hay tantas cosas. Entonces, me empiezo a hacer muchas preguntas y realmente, realmente no sé. No sé respondérmelas porque deja eso en la política. De repente, puedes escuchar también hasta en el amor. Hasta en el amor estamos en un mal lugar. Esto, Vicente Fernández, que decía, soy una cualquier mierda, una marioneta. Pero, para esto, pues, los yonics. No, 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 los yonics es, así, increíble. Luego ahí las buscan completas porque yo por derecho no las puedo poner completas. Pero son joyitas, joyitas. Y para cerrar con esto, para ahorita hablar de esta, de buscar una respuesta a este problema que tenemos hoy. Porque es un problema que tenemos hoy. Sin embargo, como un títere me dejo manejar. Bueno, ven, aquí la señora Manta Miguel aclara. Como un títere me dejo manejar, manipular. Entonces, ¿soy un dictador de mis muñecos y los manipulo? No, pero algún día sabré la respuesta. ¿Saben qué? Tuve que hacer una llamada internacional a Guadalajara, Jalisco. Porque alguien que nos puede explicar esto, es nuestro invitado especial de hoy en Preguntas Titritescas. El señor Ignacio Larios Nacho Cucaracho. ¿Por qué Nacho Cucaracho? Porque, no, no, no es que yo lo quiera ofender que piense que el señor es una cucaracha. Sino que él tiene una compañía increíble en Jalisco, en Guadalajara, en México. Que se llama la Cucaracha Titres. Entonces, pues, aquí lo traje a él. No, no lo traje a él. Bueno, en video les voy a enseñar qué fue lo que nos dice el señor Nacho Cucaracho. Buenas tardes. Soy Nacho Ignacio Larios, Nacho Cucaracho. Conocido así por ser el director de la compañía de teatro de títeres, la cucaracha. Hay una frase que en estos momentos me mueve para comentarla con ustedes. ¿Es lo mismo animar que manipular? En un concepto que a mí me parece muy interesante, Viviana Robomsky dice, La manipulación es la forma técnica y menos amorosa entre el títeres y el titiritero. Eso. Parte de la animación, la manipulación. Pero no es la parte más importante. Cuando yo empecé a trabajar el teatro de títeres, Esto no me motivaba. Me motivaba el hecho, el solo hecho de presentarme entre los niños con las diferentes historias, con los títeres. No caía en cuenta de estas dos palabras. Pero con el paso del tiempo, al yo enamorarme de esta profesión, los títeres, Me empezó a motivar a pensar todos los detalles que le circundan. Y dentro de esto, uno de los conflictos principales era, animamos o manipulamos. Animar la mayoría dice que es la forma técnica. O sea, los diferentes tipos de técnicas de animación. O sea, es la cuestión técnica. Ya el alma del títer es la conjunción de todo el bajaje cultural con el que cuenta el titiritero. Toda la observación que tuvo de la sociedad, de los mitos, de la fantasía, de los cuentos. Ya todo eso lo junta en el personaje. Vandipular tiene una referencia en dos sentidos. En uno es una referencia muy burda porque se refiere a los políticos o aquellos tipos que son dóciles ante el uso que hacen de ellos otros, más avesados. Y animar, animar es darle vida. Cuando el personaje empieza con la mirada a dirigirse, ahí yo descubro que esas formas, esos detalles, el espectador los nota en forma inmediata. Siempre la relación con la mirada. Ahí toma vida el títer. Aquí, nuestro compañero Nacho Cucaracho, hay una cosa que me empieza a llamar la atención desde el primer análisis. Es una cuestión amorosa. O sea, es un acto amoroso el que nos diferencia. Si yo a esta marioneta o a este títere, yo lo estoy manipulando o animando. Si yo lo hago sin amor, pues quiere decir que lo manipulo. Si yo lo hago con amor, pues lo animo. Y eso es súper interesante porque somos nosotros los que por un desdoblamiento convertimos, nos convertimos en un dios o nos convertimos en ese toque de vida que pues anima el ser inanimado. Porque sigue siendo un objeto. O sea, un títere, por más mecanismos, por más que todo que tenga, luego lo vamos a ver hasta los teatros de objeto. Si le damos esa ánima, se convierte en un ser que vida. La mirada. Habla de la mirada. Para mí es muy importante un títere. Si tiene o no tiene mirada. Le hace la vida, la respiración. Pero quiere decir que todavía hay algunos titiriteros que no animan, sino manipulan. Pero yo, ¿qué estaré haciendo? Animando y manipulando. Y vuelve a retomar la cuestión de la política como lo despectivo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Tú estás siendo despectivo cuando manipulas? Sigo con dudas, muchachos y muchachas. Y en esta cuestión de decir si animamos o manipulamos no es una sola cuestión semántica. Sino que las connotaciones que cada uno cada una de las dos palabras nos señalan el manipular el relacionarse con los políticos vendidos traidores. El siguiente. El animar es la acción del titiritero al levantarse al hacer que el objeto cubre vida que le dé los detalles que le permitan al espectador registrar vida en el objeto. Derrida. Él dice que el lenguaje lo es todo. Lo es todo porque nosotros descubrimos el mundo a través del lenguaje. Empezamos con el sí y el no lo hagas. Luego vamos a encontrarnos significaciones a cada uno de los objetos por la palabra que lo describo. caracol pero luego hay un puño de tipos de caracol. Asimismo por ejemplo las lecturas que nos da la palabra manipular ya lo dijimos los políticos los traidores él solamente el hecho de tomar tocar mover usar esto me recuerda mucho unos comentarios del maestro Armando Morales donde señalaba que al igual que el músico el titiritero no está manipulando un objeto por ejemplo en el caso de los músicos cualquier persona puede agarrar tomar manipular un canto a un violín pero quien lo ejecuta no está manipulándolo sino lo está ejecutando lo está haciendo que emita el sonido que produce la música en el caso de los títeres el titiritero no únicamente toma un objeto sino que le empieza a dar detalles que le dan el espectador esas señales de vida que necesita para ser y decirse animado animado el títere no es dócil como señalan para decir manipulable no el títere al revés no manipula sino que el títere hace que el titiritero actúe en el carácter que el personaje ya tiene entonces el títere no es manipulable más bien el títere sí puede hacer manipular un tanto al titiritero para lograr que éste le dé todas las señales que emita para que el espectador siente sienta que cobra pues en esta segunda parte donde se centra más el compañero Nacho Coracho sobre todo en que que es la parte semántica que no solo es importante sino hay un detalle que él comenta que me es muy importante porque dice el títere puede llegar a manipular al titiritero más preguntas entonces si nosotros titiriteros para que sea correcto y no tenemos que manipular hacer un acto de amor para animar el títere que a su vez el títere cuando se anima llega a manipularnos nosotros para que demos el mensaje deseado sería una cosa así quiero oír sus comentarios bueno oír escriban sus comentarios y sería eso lo que quiso decir el señor Nacho no sé qué piensan ustedes vamos a ver la tercera parte de lo que nos envió Nacho Coracho es una preocupación de viejos titiriteros a las generaciones jóvenes como que no les ha importado pero si sería bueno ir tomando distancia entre esas posiciones esas palabras o ese uso que hacen de los títeres en los medios de comunicación o la gente en general para ir defendiendo nuestra profesión si es una preocupación de viejos pero quiero decir que los viejos o sea la gerontrocracia titiritera no queremos imponer sabemos que lo van a seguir usando que muy poco a poco se puede ir desterrando el uso de estos de estas dos palabras para definirnos solamente por la animación con el tiempo con el querer a su profesión con el descubriendo que todo lo que se hable de los títeres se diga de los títeres se señale de los títeres nos interesa vamos a ir tomando posición cada que el actor titiritero se calce un títere sienta su vida surgir y sea poseso del personaje ahí entenderá y a partir de ahí empezará a sentir un poco irritado cada que el títeres se use para designar políticos o gente traidora nosotros tenemos la responsabilidad de que el títeres sea respetado que esta disciplina sea respetada normalmente se ha considerado uno de los artes menores pero un tanto es culpa de los titiriteros porque no se han preocupado principalmente por entender saber su su profesión otro de los errores es no entender a los niños nosotros tenemos que acercarnos a este público saber sus intereses enseñarles el lenguaje que se define el títere su actuar en el escenario porque si es animado y no manipulado pues acá viene con una cuestión de que yo me pregunto porque yo más que dar respuestas en este programa de los titiriteros que se preguntan yo lo que quiero es que me salgan más preguntas sobre esto entonces aquí habla de que los viejos titiriteros como lo decía Serrat pues ellos si tienen esta cuestión del animal y que los más jóvenes están más por la cuestión en manipulación yo me imagino más por una cuestión más visiva porque ahorita está mucho la cuestión de las redes sociales el instagram el tiktok que realmente a veces vemos cosas en tiktok que simplemente es movimiento manipulación de cosas y basta sin un sentido esencial sin un alma entonces puede ser que se hable de eso habrá diferencia generacional o no en esto de manipular y animar hagan sus comentarios y luego viene acá otra parte que se alarga en esto pero que está muy bien tocar esto de defender la profesión decir mira que nosotros no manipulamos nosotros damos alma somos brujos o brujas si posiblemente y como dice si es cierto muchas veces si nosotros nos damos un espectáculo de calidad no que tiene que ser lo mejor del universo o del mundo mundial pero si de esa manera defender la profesión de todos creo que entre mejores espectáculos espectáculos pues más más vamos a tener todos vamos a más compartir calidad bueno eso ya es un comentario mío eliminar la cuestión de la manipulación tratar de buscar buscar nosotros y nos otras de decir animar en lugar de manipular aunque ustedes estén conscientes decir yo esta vez quise manipular porque para mí para hacer este anuncio me sirve más la manipulación que la animación puede ser como yo lo hice con estos avatares donde yo con el cursor los animaba a moverse a mirar hacia arriba a mirar hacia el lado ahí no los estoy animando no les estoy dando un ánima les estoy manipulando por manipular un niño un niño con una muñeca o una niña está jugando yo por ejemplo tomo aquí mi ET y yo ¿qué estoy haciendo en este momento? yo solo hago esto mecánico lo manipulo o lo animo pero si yo ya busco en que haga algo especial lo estaré animando en su idioma me mandó aquel país bueno ahora viene otra parte que dice bueno el problema es de que los citeriteros no entienden el mundo de los niños él yo conozco a Nacho Caracho y él piensa mucho en que los citeres son para niños él principalmente hace los espectáculos para niños entonces yo aquí me vengo yo me pregunto yo me pregunto entonces los citeres son solo para niños niñas y niñas chan 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 esa es otra pregunta y va a ser un próximo programa pero ahora damas y caballeros junto con ET yo les voy a dar yo les voy a dar mi opinión si en definitivo para mí es animar en el momento que nosotros creamos si ustedes ven en mis en mis videos de las otras partes donde creamos mecanismos y creamos como este emulamos el movimiento sea humano sea de animal y buscar esta emulación para crear engañar al público de que ese ser está vivo que no solo es un objeto y que si en este momento ET se mueve solo yo me cago en mis pantalones imagínense que es lo que realmente nosotros estamos haciendo animar o manipular para mí animar cuando buscamos ir más allá del objetivo pero también también yo quiero antes sí hace muchos muchos años era una cuestión para mí los títeres eran todo 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 y si alguien me decía a los títeres monos o si yo tenía marionetas y le decían títeres y a los títeres le decían marionetas y si no y me decían ay haces títeres ay que bonito it's so cute me ofendía ya se me fue la onda bueno pero ahora han pasado los años he hecho un poco de danza un poco de teatro un poco de performance luego hablaremos más adelante sobre las interdisciplinas con los títeres ya lo he visto el títeres más como una herramienta para el espectáculo y aquí dirán la Virgen María el santo de los títeres que ahorita se me olvidó el nombre aquí lo voy a poner San Simeón ya me recuerda ¿cómo dices eso? sí es solo una herramienta como una luz como la máscara como el vestuario o es algo más sí yo creo que los que ustedes ven esto si piensan que es ese algo más y si piensan que también solo es una herramienta hagan los comentarios entonces para terminar E.T. que te hice te manipulo o te animo esta es la parte atrás de mi casa es el parque nacional aquí en Asheville en las montañas haciendo este video sobre manipular o animar ahora yo me pregunto ¿ven como el aire mueve las hojas? esta energía del universo ¿qué es lo que está haciendo? ¿manipulando o animando? un titiritero se pregunta ¿somos pequeños dioses que hemos creado estos mundos para darle vida y crear historias o somos dictadores en este país llamado espectáculo y estamos manipulando para que estén a nuestra merced y hagan lo que nosotros queramos ¿ustedes qué opinan? ¿manipulamos o animamos como el viento anima o manipula estas hojas? ¿sabes? o senС Gracias por ver el video.